Al monte se lleva el Campeonato de España de Doma Vacaña. El Campeonato de España de Doma Vacaña. El Hospital Infantalena refuerza la formación de profesionales de ONGs para mejorar la salud de personas en exclusión social. Al monte acogió la 16 edición de los Premios Huelva Joven. Organizado una zambomba navideña a beneficio de los Reyes Magos de Natalascañas. Nueve parejas de águilas habitan en el parque de manera estable, gracias al Plan de Recuperación de Especies. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prepara informes para la tramitación ambiental del proyecto minero de Asnalcóyar. La Asociación Parque Lunar de Matalascañas celebra su asamblea anual. Repasamos la jornada deportiva para las categorías del Almonte Balompié. La Asamblea General de la Real Federación Hípica Española ha concedido la organización del Campeonato de España de Doma Vaquera de Adultos y Menores para el año 2019 al excelentísimo Ayuntamiento de Almonte. La candidatura presentada por Rocío Espinoza, alcaldesa de Almonte, ha conseguido la confianza de la Asamblea de la Real Federación Española de Ípica. Las fechas elegidas serán el 4, 5 y 6 de octubre. Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer a todos los que han hecho posible este logro y así poder traer a nuestra localidad una gran competición ecuestre al municipio. Del mismo modo, damos la enhorabuena al resto de sedes elegidas para las distintas disciplinas. Almonte se ha llevado finalmente el Campeonato de España de Doma Vaquera que se organizará en 2019. La candidatura presentada por la alcaldesa Rocío Espinoza de la Torre ha conseguido la confianza de la Asamblea de la Real Federación Ípica Española, venciendo sobre la rival presentada por Parada Arraya por tres votos de diferencia, concretamente 34 frente a 31. Repasando la web del Ayuntamiento encontramos la siguiente información. Francisco Manuel Toro Rodríguez, Teniente de Alcalde y Consejal Delegado de Administración, Asciende y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almonte, se pone en conocimiento de todo funcionario de administración local con habilitación del carácter nacional que pueda resultar interesado que el titular de la tesorería de este ayuntamiento se traslada en comisión de servicio de forma temporal. En aras de garantizar la máxima concurrencia de los habilitados nacionales que puedan estar interesados en dicho puesto, se comunica que los mismos pueden presentar solicitud ante este ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 128 barra 2018 de 16 de marzo sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. El presente se dicta en la fecha que consta en la firma digital que se incorpora al documento. Los partidos de la oposición se han hecho eco en sus páginas de Facebook del estado en el que se encuentran los contenedores en el municipio. Así, Mesa de Convergencia ha añadido diferentes fotos bajo el lema mala imagen, ninguna higiene. Imágenes tomadas durante distintos días, 21 de noviembre, 3 de diciembre y 11 de diciembre en el mismo lugar, calle Triana, y misma hora, 8 y 20 de la mañana. Se pregunta, ¿funciona realmente el nuevo servicio de recogida de basura? ¿La nueva empresa encargada de este servicio toma nota de estos puntos para intentar solucionar estas situaciones? ¿En qué quedaron las campañas de concienciación ciudadana para evitar que la gente tire la basura al suelo? ¿Se les ofrece alguna alternativa para que la depositen en el lugar correcto? Almonte, pese al nuevo y gran contrato de recogida de basura que nos vendía a bombo y platillo el equipo de gobierno, sigue pareciendo un basurero. En esta misma línea se expresa el Partido Popular de Almonte que publica, lamentablemente, hoy esta es la imagen de la localidad. Un ayuntamiento como el de Almonte no puede permitirse en ningún caso dar esta imagen con los recursos humanos con los que se cuenta. Los dirigentes tienen que saber cuáles son las prioridades. No tenemos punto limpio en Almonte y dos colchones no pueden llevarse tres días al lado de un contenedor. El servicio de limpieza no puede limitarse a quitar la basura. Hay que limpiar el suelo. El suelo de nuestro pueblo está negro. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha afirmado que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía modificará el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana para que el agua llegue a todos los agricultores de la comarca del condado de Huelva y para otorgarles seguridad jurídica. La modificación de este plan es un compromiso de Juanma Moreno que lo incluyó en su programa electoral para que el agua llegue a todos los agricultores que venían regando sus tierras históricamente. Y vamos a cumplir ese compromiso desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Así lo ha asegurado González en una reunión en Lucena del Puerto con miembros de la Asociación de Agricultores del Condado y su portavoz, Vicente Ojuelos. El dirigente popular ha transmitido el compromiso del PP para la modificación del Plan de la Corona Norte un plan que ha calificado de atentado contra cientos de familias a las que el PSOE dejó fuera de la ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana. Para el presidente del PP de Huelva la agricultura es motor de la economía fuente de empleo y de riqueza para Huelva y ha apuntado que el PP no va a dejar en la estacada ningún agricultor ya que, según ha destacado el Partido Popular ha sido ese y será el partido que está siempre del lado de los agricultores. Por tanto, ha remarcado González el gobierno del cambio presidido por Juanma Moreno será el que haga justicia con cientos de agricultores a los que el PSOE dejó sin poder regar sus campos a través de un plan de la Corona Norte que ahora vamos a modificar. González ha subrayado que el PP es el partido del agua el que ha hecho posible la llegada del agua superficial el que ha defendido la estabilidad y la tranquilidad para nuestros agricultores beneficiados por el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos al año y el que ha impulsado el trasvase de los 15 hectómetros cúbicos. El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado una moción solicitando al Gobierno Central la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de inmigración. La iniciativa presentada por el Grupo Socialista ha contado con el apoyo del diputado no adscrito y la abstención del Grupo Popular. El Pleno, en el que se ha ausentado el diputado del Grupo de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, ha ratificado una declaración institucional de reconocimiento a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. En la moción se pide la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs y las fuerzas políticas y que se deje al margen la confrontación partidaria para dar respuestas y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación. La iniciativa solicita además que el Pacto de Estado incorpore la adecuada atención de los menores extranjeros no acompañados, adoptando medidas legislativas para garantizar el interés superior de los menores en el marco de un plan estratégico plurianual que incluya atender a la integración de estos. También pide solucionar la situación que se está produciendo en las costas de Andalucía desde el verano de 2017, agravada en los meses de julio y agosto de 2018, y aprobar un programa especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados desde Andalucía hacia el resto de las comunidades autónomas, en base a la responsabilidad compartida entre territorios. Además, se quiere que el Gobierno recupere en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 el Fondo Estatal para la Integración de Inmigrantes. Convertir a los mediadores interculturales, voluntarios y trabajadores de ONGs que desarrollan su labor en agentes de salud, así como ofrecerles información muy práctica sobre la prevención de enfermedades infecciosas, han sido los objetivos que se ha planteado la Unidad de Enfermedades Infecciosas que integra profesionales de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, a la hora de poner en marcha una serie de talleres formativos que les ayuden a conocer información sanitaria y fiable para guiar y asesorar a los distintos colectivos de personas en exclusión social con los que trabajan. Los talleres que se están celebrando en el Hospital Infanta Elena se encuentran ya en su tercera edición, a la que han asistido profesionales y voluntarios de las asociaciones Huelva Acoge, Cáritas Tío Cesana, Mujeres en Zona de Conflicto y Fundación CEPAIN, en unas sesiones de formación que se han ido sucediendo durante los últimos meses, de forma que los voluntarios y profesionales de las asociaciones de ayuda a colectivos desfavorecidos radicadas en la provincia puedan actuar como enlace para la promoción y la prevención de este tipo de enfermedades, dado el papel de asesoramiento y contacto directo que mantienen con ellos. El objetivo es trasladarles información veraz sobre los mecanismos de prevención en las enfermedades de transmisión sexual, así como de otras enfermedades infecciosas, de manera que sepan cómo actuar si reciben alguna consulta sobre posibles síntomas o detectan comportamientos de riesgo, a la vez que enseñarles ciertas claves para actuar y relacionarse en determinadas situaciones con las debidas garantías de salud. No hay que olvidar que muchas de estas organizaciones cuentan con pisos y centros de acogida para personas en situación de vulnerabilidad. La alcaldesa de Almonte, Rosy Espinos, ha presidido la decimosexta edición de los Premios Huelva Joven 2018, organizados por el Instituto Andaluz de la Juventud. Esta gala tenía como finalidad reconocer la labor de los jóvenes onubenses de prestigio destacado en diferentes modalidades. Entre los premiados hay que destacar la presencia de la Asociación para el Fomento del Conocimiento de Almonte, AFCAL, que ha logrado la distinción en Universidad de Innovación por su implicación con los onubenses en el campo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. También ha recibido reconocimiento en la categoría de Acción Social Seobird Life, ONG especializada en Voluntariado Medioambiental. Estos premios tienen la finalidad de reconocer y distinguir públicamente la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o instituciones en diferentes ámbitos de la vida, desarrollando trabajos o actividades que repercuten de forma positiva en la juventud de la provincia de Huelva. El acto ha sido amenizado por el joven almonteño José María Romero como miembro de la asociación ONUBA Beatbox. Para cerrar el acto, actuó nuestra cantante almonteña Rocío Cordero, nos delitó interpretando el tema con el que representará Almonte en la gala final suena al condado que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en Villalba. Les damos cuenta de la organización de una gran zambomba navideña pro cabalgata de Reyes Magos en Matalascañas. Será el sábado 22 de diciembre a partir de la 1 del mediodía en el recinto de Ocio Sur Phasaurus. Habrá paella, barbacoa, café y dulces caseros y música. Precios populares. Los animales interactúan con la naturaleza y con otros animales de manera que cuando una especie desaparece se origina un desequilibrio en el ecosistema. En algunos casos la extinción de un animal desencadena la muerte indirecta de otras especies o bien origina el efecto contrario. La superpoblación. Por eso es importante mantener un equilibrio medioambiental que proteja la biodiversidad y garantice la supervivencia de las especies. En España una de las especies más amenazadas es el águila imperial ibérica que se localiza fundamentalmente en el suroeste de la península. Eso ha llevado a las autoridades a diseñar unos planes especiales de actuación que eviten su mortandad y propicien el nacimiento de nuevos ejemplares. En Andalucía la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la Junta ha puesto en marcha 10 planes de recuperación y conservación de animales en riesgo de extinción. Por el momento 147 especies de flora y fauna están sometidas a un control especial entre las que destacan tres especialmente significativas el lince ibérico el pinzapo y el águila imperial. Los planes de recuperación están financiados con fondos públicos pero cuentan también con el apoyo de fundaciones privadas. La fundación Banco Santander ha contribuido a recuperar y afianzar la presencia del águila imperial en el parque de Doñana con resultados muy satisfactorios. El catálogo andaluz de especies amenazadas recoge cerca de 600 taxones o grupos de organismos emparentados entre sí que están en riesgo de supervivencia. La mayoría de ellos son animales vertebrados terrestres principalmente aves pero también hay especies vegetales. La confederación hidrográfica del Guadalquivir se encuentra en proceso de preparación de informes de cara a la tramitación ambiental que gestiona la Junta de Andalucía del proyecto de explotación del complejo minero de Asenalcóllar. Así lo han indicado Europa Press fuentes del organismo de Cuenca que precisan que el paso de la evaluación ambiental es necesario para la validación del proyecto global y de este modo la solicitud de licencias para la obtención de los necesarios permisos de agua para poner en marcha el sistema. Para aprobar esa tramitación ambiental se piden informes sectoriales a las administraciones que tengan algo que ver con dicho trámite según la confederación que hace poco más de un año informaba de que se encontraba en una vía de solución favorable para después de conversaciones a muy alto nivel llegar a un acuerdo en lo que respecta a los permisos de aguas. Cuando la mina era explotada por Boliden contaba con un permiso tras el desastre ecológico de 1998 el embalse que explotaba Boliden pasó a la confederación y la concesión se extinguió de manera que ahora de nuevo la empresa que explote la mina debe pedir permiso para usar el agua. En cuanto a las medidas que se analizan para aliviar la presión sobre el acuífero de Doñana dados los grandes usos hidráulicos que requerirá el proyecto la confederación informó en su momento de que se plantean dos alternativas siendo la primera de ellas el recrecimiento de la actual presa del agrio que se diseñó con una obra de desagüe que con el tiempo se demostró que no tenía capacidad de alivio suficiente la otra opción es la utilización de la gran escombrera de Asnalcóllar como uno de los elementos de sustentación de la presa La Asociación Parque Dunar de Matalas Cañas publica en su página de Facebook la convocatoria de Asamblea General de Socios para 2018 tiene lugar el sábado 15 de diciembre en la Casa de la Cultura de Matalas Cañas junto al Centro de Salud a las 6 de la tarde el orden del día es el siguiente resumen y evaluación del año anterior información sobre la situación del Parque Dunar Calendario de Actividades 2019 Organización Grupo de Senderismo y de Voluntariado Ambiental y Ruegos y Preguntas Les informamos seguidamente de los partidos que disputarán las diferentes categorías del Almonte Balompié entre los días 14 de diciembre y 16 de diciembre El conjunto senior se enfrentará al Camping Playa La Bota el domingo a las 5 de la tarde El Siempre Alegres contra los juveniles del Almonte Balompié el sábado a las 6 menos cuarto Equipo Cadete contra San Juan del Puerto el domingo a las 10 y media Infantiles Fútbol Base Hinojos el sábado a las 12 del mediodía En Alevín A Escuela de Porteros frente al Almonte Balompié el sábado a las 6 de la tarde Alevín B en Casa contra el Siempre Alegres de La Palma el sábado a las 6 de la tarde Boyullos Almonte Balompié Alevín C el sábado a las 11 de la mañana Ahora llega una serie de partidos en Casa Benjamín A Cultural Nuevo Molino el domingo a la 1 menos cuarto Benjamín B Manuel Macario de Rosiana el sábado a las 4 y media de la tarde Prebenjamín A Valverdeño La Amistad el viernes a las 5 y media de la tarde Prebenjamín B frente al Manuel Macario el viernes a las 5 y media de la tarde Cierra el plantel el Soccer Fábrica frente al Prebenjamín B del Almonte Balompié el domingo a las 6 de la tarde Almonte se lleva el Campeonato de España de Doma Vaquera de 2019 Informamos de las últimas noticias presentes en la web del Ayuntamiento de Almonte Mesa de Convergencia y PP inciden en el estado de suciedad de los contenedores El PP garantiza la modificación del plan de la Corona Norte de Doñana afirma su presidente provincial Diputación solicita al gobierno central la puesta en marcha de un pacto de estado de inmigración El Hospital Infantal refuerza la formación de profesionales de ONGs para mejorar la salud de personas en exclusión social Almonte acogió la 16 edición de los premios Huelva Joven organizada una zambomba navideña a beneficio de los Reyes Magos de Natalascañas Nueve parejas de águilas habitan en el parque de manera estable gracias al plan de recuperación de especies La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prepara informes para la tramitación ambiental del proyecto minero de Asnalcóyar La Asociación Parque Dunar de Matalascañas celebra su asamblea anual Repasamos la jornada deportiva para las categorías del Almonte Balompié Parque Dunar La Asociación La Asociación Protiva Gráfica 나� Мы лед Kitty La Asociación y troye la actividad marquilla por la 200 Youtube Web Besuche y y dos ぶ lymp Bene Quote Téc la 들어